De la recuperación de la trama de calles de Báez, de calle Juan Báez, ahí en la zona donde está, tenemos identificados todos el Club Paracao, pero en un trayecto que en realidad se va a integrar a otra inversión que el municipio está haciendo sobre Newbery. Calle Báez se continúa pasando Ramírez con otro nombre, esa calle realmente que es Newbery va a despejar, integrada Báez realmente, o va a habilitar un circuito de tránsito y de comunicación clave para la ciudad. Pero bueno, yendo concretamente a la licitación que estamos abriendo, es una obra de casi 7 millones de pesos, ha habido dos ofertas, están acá los vecinos, dos vecinales, la vecinal Báez, por supuesto, el Club Paracao, la vecinal Espejo, y estamos contentos porque todos sabemos que esa zona hay que recuperarlo, hemos hablado recién, intercambiado con los vecinos y el Club una problemática que tiene que ver con hondonadas del arroyo Tuyucuá y zonas que se han loteado y que ya tienen viviendas y que el agua que proviene de la cuenca del arroyo genera problemas. Bueno, esta es una cuestión que vamos a trabajar, pero básicamente Báez está así por el tránsito pesado, controlar el tránsito pesado, resolver en la justicia. Hay una jueza que intervino a favor de los intereses de un negocio, de una empresa que afecta las calles de la ciudad. Yo creo que todos estamos llamados a ponernos de acuerdo y priorizar el bien común. El bien común es el de las calles en buenas condiciones, de la municipalidad invirtiendo, pero también de las empresas cuidando la afectación que efectiva y concretamente hacen cuando usan el tránsito pesado. Así que estamos ahí, la municipalidad ha incrementado las multas en los casos de uso del tránsito pesado en vías que no están identificadas como de corredores para el tránsito pesado. Así que hay todo un frente para trabajar de manera conjunta y estamos muy, muy contentos de esta licitación. Bueno, ¿qué consiste básicamente la obra? Bueno, la obra es una obra importante de reconstrucción prácticamente de calle Juan Báez entre Avenida Ramírez y General Espejo. Se hacen trabajos de bacheo integral en el primer tramo, en el que está más cerca de Avenida Ramírez y en el tramo de la mitad que va hacia General Espejo, se reconstruye el paquete estructural y la carpeta asfáltica por completo, dado que hoy la situación de la calle prácticamente es en estado casi de demolición a causa del paso del tránsito pesado. Bueno, es una obra esperada de hace un tiempo y creemos que la zona sur lo merece porque es una zona de crecimiento, además es una zona en la cual los vecinos aportan al municipio sus impuestos y esperamos otras obras complementarias que se realicen también y que sobre todo el tránsito pesado se pueda controlar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que lo merecemos totalmente en esa zona. No, estamos muy contentos porque nuestro barrio va creciendo día a día y esto nos va a ayudar un montón para que la gente que vive ahí tenga una mejor transistibilidad. Prácticamente Báez no se puede circular. No, en este momento no. Ha habido mucho accidente, así que le agradecemos acá a la municipalidad que haya tomado esta decisión.